Hola, bienvenidos. En este vídeo voy a mostrar qué es lo que hacen los concesionarios de vehículos con sus propias financieras para poder valorar cuál es la opción que más nos interesa antes de decidirnos. Para empezar voy a poner primero los datos que necesitamos para la financiación y la fórmula que vamos a utilizar para la financiación y después vamos a ver por columna cuáles son las opciones que tenemos. Vamos a poner capital a financiar, interés, periodo y tiempo de financiación y aquí marcaremos cuál es la cuota a pagar. Interés vamos a poner aquí por ejemplo 10,48% periodo 12 vamos a poner aquí que son meses el tiempo aquí podemos poner 5 años y aquí ya podemos poner la fórmula de la cuota sería igual a pago y entre paréntesis la tasa de interés partido el periodo punto y coma el tiempo por el periodo que serían el número de cuotas punto y coma y la cantidad financiar si ponemos aquí por ejemplo ahora nos sale una cuota de 322 vale vamos a poner aquí un menos y así la tenemos en positivo vamos a borrar y ahora meteremos los datos que nos hagan falta vamos a poner los datos del vehículo importe del vehículo vamos a poner aquí que nos indican que son 15.262.44 y aquí es donde vienen ya las historias si decimos bueno si el vehículo lo pagó al contado y te dicen pues entonces el importe sin financiación es igual a esto más 1100 primera trampilla normalmente cuando nos dicen el precio del vehículo o lo anuncian aparte de ser el básico básico lleva un descuento si lo financia si no lo financia te lo pasan a otro importe entonces primera columna en efectivo el vehículo nos cuesta 16.362.44 con la financiera del concesionario el vehículo le aplican un descuento entonces sería 16.362.44 y aquí nos dicen te aplicamos un descuento con lo cual le quitamos 1100 el precio del vehículo es este pero ahora que pasa que te dicen ¿cuánto das de entrada? pues damos de entrada por ejemplo 5000 voy a poner aquí entrada a financiar nos quedaría por financiar esto menos esto 10.262 pues ponemos aquí 10.262 con 44 interés financiera 10.48 por ciento cuota 2.220 con 48 que la sacamos de aquí arriba vale con lo cual al final hemos pagado 220 por 12 meses por 5 años hemos pagado 13.200 que junto con la entrada sería igual a esto más los 5000 habremos pagado 18.000 incluyendo un descuento que tenemos y nos sale 18.000 ahora si financiamos con un banco normal aquí nos cuesta también 16.362 con 44 financiamos 5000 también a financiar son esto menos esto el interés en el banco lo he mirado también en estos días está más o menos al 4.75 vamos a ver la cuota que saldría 11.3 362 con 44 4.75 la cuota que pagaríamos sería de 213 con 12 vamos a ver cuánto pagamos con la cuota sería la cuota por 5 años por 12 meses 12.700 el valor que hemos pagado al final esto más los 5000 17 aquí pagamos 16 16362 con 44 evidentemente este es el menor si pagas en el festivo y aquí vamos a ver la diferencia entre este y este sería igual este menos estamos pagando por la financiera 441 euros más que por el banco y sin embargo por el banco nos ha salido 1100 euros más caro también con lo cual este descuento que indican aquí es prácticamente un engaño porque realmente pagamos mucho más que si financiamos exteriormente a dicha financiera el coste de la financiación sería igual a esta cuota menos o sea al valor final de la financiación menos lo financiado y aquí igual el valor al final de la financiación menos lo financiado con lo cual aquí estamos pagando 2966 de interés y aquí 1424 el coste si se hace por un banco directamente es muchísimo más bajo a pesar de no incluirnos en el descuento vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto esto antes de terminar también quiero indicar que lo he comprobado en varias financieras en esta última semana la grabación del vídeo los datos están actualizados también he comprobado el interés en un banco normal actualizado al día de ayer concretamente y la financiera lo que he visto en esta semana en varios concesionarios que he visitado todas llevan el mismo sistema indican un precio en este caso sería este ese es el precio que nos indican y ponen bien grandecito cuando indica que no vas a financiarlo te quitan ese descuento que llaman ellos por financiarlo con ellos te lo quitan y te ponen este importe si lo financias externamente también te quitan ese descuento y te pasan a este importe la tasa de interés es muy muy elevada con la financiera de los concesionarios ronda un poco más del doble a un banco normal como veis las cantidades no son importantes digamos entre comillas he puesto una entrada digamos elevadita para financiar lo mínimo posible aun así las cuotas difieren en 7 euros mensuales que podría engañarnos también pero calculando el valor realmente en uno pagamos 2.966 y en el otro 1.424 de interés y esta cantidad realmente sale porque si os fijáis 1.424 estamos pagando con 1.100 euros más y aun así sale 1.424 y aquí en la total hemos pagado 17.7800 y en la otra 18.228 la diferencia de 4.41 a pesar de que aquí no llevamos los 1.100 de descuento y aquí sí es como si aquí le agregáramos los 1.100 la diferencia al final nos sale mucho mejor hacerlo aquí ya que esta opción es más complicada de tener el efectivo directamente para pagarlo y evitar estos costes pero si es posible la mejor opción a pesar de los descuentos que nos puedan ofrecer la mejor opción siempre sería esta pues hasta aquí el vídeo de hoy espero sea útil no olvidéis suscribiros al canal si queréis os puedo enviar el archivo este para poder comparar y lo único que que tendréis que hacer para recibir el archivo es suscribiros al canal y pedírmelo vía email pues hasta aquí este vídeo muchas gracias y espero veros en el próximo vídeo ¡Gracias!